El boxeador mexicano Marco Verde, medallista de plata en la categoría de los 71 kilogramos varonil en París 2024, desmintió vender su automóvil para que su familia asistiera a los Juegos Olímpicos. La verdad fue algo que yo nunca dije, nunca he tenido problemas con Conade y siempre digo que me apoyan, manifestó Verde Álvarez en comunicación directa con Conade. En el proceso olímpico ganó la medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y el oro en Juegos Panamericanos Santiago 2023. El pugilista nacional aseguró que su familia, que lo apoyó en todo momento en las gradas del Estadio Roland-Gueros para su combate por la medalla de oro y a lo largo de su competencia, diera declaraciones al respecto sobre lo que se menciona en medios de comunicación para asistir a su debut en Juegos Olímpicos. El mexicano reconoció que se enteró de las noticias falsas por las redes sociales y reiteró que es información tendenciosa en la que él y su familia no fueron consultados. Mi familia tampoco ha declarado de esta manera, cuando llegue a México tendré entrevistas y haré lo que siempre hago que es agradecer a todos y en esos agradecimientos está Conade porque nunca he hablado mal y nunca lo haré, finalizó. Tras la supuesta noticia falsa, Mazda México dijo que repondría el auto del deportista. Se dará después de estas declaraciones.